1.8 y en el 90 se ven por el boulevard Bajitas se ven pasar 1.38 y en el 90 se ven pasar Un sal puede hacer el pecho y siempre me mira anunciar Es el que a mí me cuida Por donde quiera ir a andar Es el que te mira Un tequila de los finos los que me ven tomar Me gusta muy bien gastar Lujo ropa de marcar Y de eso me dan usar Recuerdos tengo dragados en Jalisco batallé Y de valor yo me agarré Y no había casi pa' comer Y ahora ya me superé Soy el tal y muchos amigos se me han de conocer Aventado a más poder No me gusta esconderme No soy de esos correntes Si cago radico muchas veces ya me la rifado En un camarón paseando A veces estoy apostando Me vivieron por un rato Saludos pa' la familia Así que creo que están conmigo Aquí estoy Nunca les fallo No olvido a mi primo tronco Hasta el cielo Un abrazo Zajuc puntada Trabajar Trabajar Y deomme administración Gracias.